¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Rancho San Gabriel, aquí en San Antonio de las Minas de Bodegas de Santo Tomás. Un lugar único e icónico de las fiestas de la Vendimia. Más de 20 años haciendo fiestas para ustedes. Vengan a disfrutar de nuestros conciertos, eventos gastronómicos y todo lo que les tenemos preparado alrededor del vino. Ven y vive la experiencia Santo Tomás. Lo que queremos ofrecerle a la gente en Bodegas de Santo Tomás y APM Producciones es que vivan una experiencia, que sea un evento completo. Un evento donde la gente disfruta del excelente clima del valle, donde goza de una instalación, de un jardín muy agradable. Donde puede encontrar una gastronomía muy bien planteada, muy bien servida, con una calidad, higiene de primer nivel. Y pues obviamente que donde puede encontrar todo nuestro portafolio de vinos de Bodegas de Santo Tomás. Ante un escenario y un artista de su preferencia. Eso es lo que hemos logrado. Que la gente viva una experiencia con su acompañante, con su familia, con sus mejores amigos aquí en el Rancho San Gabriel. Para nosotros es muy grato ver la gente cómo se va contenta, alegre, feliz. De poder pasar todo un día en familia, en amigos, aquí con nosotros. APM Producciones les ofrece un plus en calidad, en organización, en seguridad. Estamos también con programa previo y programa posterior a nuestros conciertos. Es por eso pues que los invitamos a ser parte de la familia de APM Producciones. Empezamos la temporada de la Vendimia aquí en Bodegas de Santo Tomás. Y APM Producciones nos ofrece un gran evento, el concierto de la Vendimia, este 4 de agosto en Rancho San Gabriel. Un evento completísimo, donde invitamos a todos a que pasen la tarde inolvidable, en un clima extraordinario, San Gabriel, los viñedos, gastronomía de primer nivel, postres y va a haber un gran pisado de uva. Este pisado de uva está invitados todos, no tiene costo alguno. La idea es nada más anotarse, vamos a invitar a la gente ahí en el evento. Y vamos a tener folclor, el ballet folclórico de Bodegas de Santo Tomás, el centro guitarrístico que nos van a presentar de veras un cuadro excelente. El teatro, vamos a tener una sorpresa, teatro ahí en el evento. Y bueno, pues para cerrar con broche de oro el concierto de la Vendimia, a Paulina Rubio. Este 4 de agosto, los invitamos, Rancho San Gabriel, APM Producciones y Bodegas de Santo Tomás, te invito. Y recuerden que este 11 de agosto, como ya es tradición encenarense, se llevará a cabo la verbena popular en Bodegas de Santo Tomás. Evento totalmente gratuito, donde habrá música para todos los gustos. 11 de agosto, esquina de Bodegas, Santo Tomás. Nos vamos al 18 de agosto en Rancho San Gabriel, donde vamos a llevar a cabo la Vendimia. La Vendimia es una guía que hemos creado, donde te presentamos un universo gastronómico muy accesible, que todos tenemos los mortales, podemos encontrar en cualquier lugar. Y cómo poder probar nuestros vinos con esa comida. Es una guía muy agradable, muy fácil de entender. Es una sugerencia. Y la idea es que la gente pueda disfrutar de su comida preferida con nuestros vinos. Es una manera de guiarla. Y vamos a gozar ya en la tarde de un gran tributo a Journey, que es un grupo ochentero que la van a pasar de maravilla. Para el próximo 1 de septiembre vamos a tener también aquí en Rancho San Gabriel a la diosa. Así es, Margarita, la diosa de la cumbia, celebrando 50 años aquí, en los espacios, en los viñedos de Rancho San Gabriel. Así que la invitación es para que tú seas parte de los conciertos que APM Producciones y Bodegas Santo Tomás ha preparado para esta temporada de Vendimias. No te asombres si te digo lo que fuiste. Cuando tú compras un boleto para un evento de bodegas de San Tomás y APM Producciones, no compras un concierto, no compras un evento, compras una experiencia. ¡Suscríbete al canal!